La masa morra La tierra, yo quiero sol, quiero crecer ese gran coscorrón Era la voz de un porotito que de sus manos pegó un saltito Se escondió en una esquina y lo pilló Doña gallina, no quiero coserme, no quiero alinearme La masa morra me da calambra Yo quiero tierra, yo quiero sol, quiero crecer ese gran coscorrón La gallina al patio salió, vino el perro y le ladró La gallina abrió su piquito y el coscorrón se metió en un hoyito No quiero coserme, no quiero alinearme La masa morra me da calambra Yo quiero tierra, yo quiero sol, quiero crecer ese gran coscorrón Vino la lluvia, vino el sol y el porotito germinó Doña Berta miró esta maleza, no la sacó, se hizo la lesa No quiero coserme, no quiero alinearme La masa morra me da calambra Yo quiero tierra, yo quiero sol, quiero crecer ese gran coscorrón El verano ha llegado y grande es la planta de granados Va Doña Berta por el sendero y grita Porotos pa' mi puchero No quiero coserme, no quiero alinearme La masa morra me da calambra Yo quiero tierra, yo quiero sol, quiero crecer ese gran coscorrón Yo tenía la razón Yo tenía la razón, se decía el coscorrón Produje una mata por ser saltarín Y esta historia llega a su fin No quiero coserme, no quiero alinearme La masa morra me da calambra Yo quiero tierra, yo quiero sol, quiero crecer ese gran coscorrón No quiero coserme, no quiero alinearme La masa morra me da calambra Yo quiero tierra, yo quiero sol, quiero crecer ese gran coscorrón Es el gran coscorrón La, 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 la La, 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 la